¿A quién estás informando? Tu Fai. Y entonces hubiera dicho. Pídele a papá que devolver el dinero de Hing Mai. Daré el dinero. Él no dijo esto. Papá, ¿por qué necesitabas pedirle este préstamo? Suja te envió 5 lakhs. Está bien. Así que tengo que rendir cuentas ante ti por el dinero que Suja envió. No, no papá, yo era. No, no, no. Te daré toda su responsabilidad. Deberías tomar mi cuenta. El préstamo que se tomó para la boda de Abbas. Esa gente vino a recuperarlo. Dijeron, Ulam Thalik, vas a casar a tu hija. Y no pagaste el préstamo de tu hijo. Ahora tú dime. ¿Debería haberlos enviado a tu tienda? ¿O debería haberlos enviado allí? A él. Señor Tu Fai, el gran contratista. Papá, no estoy diciendo esto. ¿Te sentiste mal? ¿Que tomé un préstamo de Hing Mai? Papá, no solo tú. Todo el vecindario sabe qué clase de persona es. Cualquiera que sea el tipo de persona que sea. Él sigue siendo mejor que mis hijos. Pedí ayuda a mis hijos. Nadie hizo nada. Y él. Escuchó de otros y luego me ayudó. Me llamó y luego me dio dinero. Independientemente de eso. Si a ustedes no les gusta. Aquí. Toma estas 5 rupias LAC. Y él. Ve y devuélvelo. Espera ahora. Devuélvelo. Pero ocúpate de una cosa. Todos los gastos correrán a cargo de ustedes. Bueno, papá. ¿Qué es lo que tengo? Solo sabes hablar. Eso es. Comportamiento desvergonzado. Y nada más. Señor Malak. Este tiempo no siempre permanecerá. Las condiciones también cambiarán. Pero las heridas que tengo por el egoísmo de... Mis hijos en el pecho de este padre. Estos nunca se pueden llenar. Y si ustedes. Piensa en mí como tu padre. Luego haz un favor más. No le digas a tu madre. Ella es mi esposa. Se lo diré yo mismo. Ustedes no deberían decirle. Je lo dice. No le digas. No le digas. No le digas. No le digas. No le digas.